Y si nosotros nos unimos, creo que podemos hacer muchas cosas. Hassan, también conocido como Peso Pluma, proviene de Zapopan, México. Tiene raíces libanesas por parte de su familia paterna. Desde una edad temprana, desarrolló un gran interés por la música, algo que era común en su hogar. Durante su adolescencia, aprendió a tocar la guitarra y disfrutaba interpretando canciones del reconocido cantante mexicano, Ariel Camacho. Con el paso de los años, Hassan se unió a un grupo musical junto a sus primos, entre ellos Roberto, Tito, la hija, con quien colaboraba en la escritura y composición de canciones. Inicialmente, el artista encontró afinidad con el uso recreativo de las plumas y notó que tanto él como algunos de sus amigos tenían una constitución delgada. Durante una presentación en una reunión privada en la ciudad de Guadalajara, tuvieron la fortuna de conocer al boxeador Marco Antonio Barrera, un exitoso campeón en la categoría de Peso Pluma. Interpretando esto como una señal del destino, decidieron adoptar Peso Pluma como el nombre artístico del artista. Además, el apodo, la doble P, que utiliza en Instagram proviene de las iniciales de su nombre artístico. Peso Pluma comenzó su carrera con gran entusiasmo, sin tomarse tiempo para descansar y aprovechando cada oportunidad que se presentaba. Durante un año, lanzó tres álbumes, varios sencillos y colaboraciones. En febrero de 2020, publicó su primer álbum en vivo titulado, Disco en vivo, el cual fue muy bien recibido por el público. Un mes después, lanzó su primer álbum de estudio titulado, Aike, el cual también tuvo una respuesta muy positiva. En octubre del mismo año, lanzó su segundo álbum en vivo titulado, Disco en vivo, volumen 2, que incluía ocho canciones y una colaboración con los plebes de la cuadra. Ese mismo año, publicó los sencillos, Relajado Boy y El Peter. En el primer trimestre de 2021, Peso Pluma lanzó su segundo álbum de estudio titulado, Efectos Secundarios, convirtiéndose en su cuarta producción. Durante ese año, colaboró con Jorge Morales el Gilguero en la canción, Gente del Cartel, y lanzó los sencillos, Todo es Playa, Spirell y Por las Noches, siendo este último el que lo llevó a formar parte de la lista Billboard Hot 100. En 2022, Peso Pluma decidió apostar por la canción, El Belicón, en colaboración con Raúl Vega, la cual tuvo un éxito creciente y vendió 480 mil copias en Estados Unidos. Además, ese mismo año participó en la canción, Centouse, creada para el videojuego móvil Garena Free Fire, junto a los cantantes Polo González y Tornillo. El 15 de agosto, Peso Pluma lanzó su colaboración con Luis R. Conriquez, titulada, Siempre Pendientes, la cual rápidamente se convirtió en un éxito en Spotify. Este logro consolidó a Peso Pluma como una nueva figura en el género regional y de corridos tumbados, según varios medios. Sin embargo, la promoción de la canción estuvo envuelta en controversia debido a que algunos acusaron a la letra de hacer apología al narcotráfico, ya que se hacen referencias a uno de los apodos de Joaquín, El Chapo, Guzmán. Como resultado, el video oficial de la canción fue retirado de YouTube poco después de su lanzamiento, aunque se volvió a subir meses después. En febrero de 2023, Peso Pluma logró ingresar a la lista Hot 100 de Billboard con su canción titulada, AMG, en colaboración con Gavito Ballesteros y Natanael Cano, alcanzando el puesto número 92 en el listado. Esta colaboración fue el punto de partida para futuras colaboraciones con otros artistas en los meses siguientes, como Fuerza Regida en Igualito a Mi Apá, Junior H en El Azul, Alemán en Delivery y nuevamente con Natanael Cano en PRC. Además, el 27 de febrero del mismo año se lanzó el remix de Por las Noches con la participación de la cantante argentina Nicki Nicole. Como resultado, la versión en solitario de Peso Pluma logró su primer éxito individual en Estados Unidos, al ingresar a la posición número 92 de la lista Hot 100 semanas después de su lanzamiento. Somos los primeros que han puesto un corrido en el top 1, superando al pendejo del Bad Bunny. El 16 de marzo del mismo año, Peso Pluma lanzó su canción titulada, Ella Baila Sola, en colaboración con Eslabón Armado. La canción logró ubicarse en el puesto número 10 del Billboard Hot 100, convirtiéndose en la canción de género regional mexicano con la posición más alta en los Estados Unidos, y la segunda más alta para un artista mexicano, solo detrás de Carlos Santana. Además, se convirtió en la primera canción de Peso Pluma en encabezar la lista de Spotify, Global 200, y en convertirse en el primer artista mexicano en superar los 30 millones de oyentes mensuales en esa plataforma. Al día siguiente, Peso Pluma participó en el remix de La Bebé, una canción del artista mexicano Indy Cash, que también se ubicó en el puesto número 77 del listado de Billboard. En marzo de 2023, la revista Billboard incluyó a Peso Pluma en su lista de los artistas más destacados en la música regional mexicana en los Estados Unidos, junto con Chino Pacas, Grupo Frontera y Natanael Cano. A finales de marzo, Peso Pluma colaboró con Becky G. en su canción titulada, Chanel. En abril, Peso Pluma estrenó, Las Morrás, junto al colombiano Blest. Además, Peso Pluma tuvo el honor de ser invitado a la presentación de la cantante urbana Becky G. en el Festival de Música Coichelle. Durante el evento, ambos artistas interpretaron Chanel, dejando al público cautivado. Peso Pluma ha ganado una enorme fama en un corto periodo de tiempo, incluso llegando a presentarse en programas de televisión de gran popularidad, como The Tonight Show Starring Gin Mifayón, que se emitió el 28 de abril de 2023. No obstante, el éxito de Peso Pluma ha generado algunas tensiones. Pedro Tobar, la voz principal de Eslabón Armado y compositor de la canción, Ella Baila Sola, en la que colabora el cantante, ha expresado su decepción por no haber recibido el reconocimiento que merece. Para Tobar, resulta frustrante ver cómo su grupo ha quedado en segundo plano mientras que Peso Pluma se lleva todo el éxito del esfuerzo conjunto. Es importante destacar que muchas personas desconocen que el sencillo es una colaboración, lo que ha generado cierta molestia en el grupo. El 31 de mayo de 2023, Peso Pluma colaboró con el reconocido productor argentino Bizarrap en su proyecto, Peso Pluma, BZRP Music Sessions número 55. Las opiniones sobre esta colaboración han sido diversas, ya que los fanáticos y seguidores de Peso Pluma consideraron que fue uno de los mejores trabajos que ha realizado, mientras que para Bizarrap fue una experiencia diferente. El público mexicano se siente orgulloso de ver a un compatriota participando en estas conocidas sesiones y se han propuesto superar el récord establecido por la sesión de Shakira. Hasta el momento, no se tiene conocimiento de si lograron alcanzar su objetivo, pero lo que sí se sabe es que el cantante quedó completamente satisfecho con su trabajo en dicha colaboración. Hasta el momento, Peso Pluma ha mantenido su vida personal en privado. Los internautas y fanáticos se preguntan quién es la pareja del cantante, pero hasta ahora solo existen rumores. Se especuló que el cantante mexicano estaba en una relación con la cantante e influencer Jailene Ojeda, pero la misma influencer aclaró que esto no era cierto. En la actualidad, a mediados de 2023, no se han emitido declaraciones oficiales sobre ninguna relación amorosa por parte de Peso Pluma. Sin embargo, los seguidores del cantante están difundiendo rumores sobre una posible conexión entre él y la modelo Dania Méndez, quien apareció en uno de sus videos musicales. Hasta el momento, no se ha proporcionado información al respecto. Peso Pluma se encuentra en el centro de atención de la industria musical y su futuro promete ser verdaderamente prometedor. El público ha desarrollado un amor y admiración profundos hacia este talentoso cantante mexicano, y hay varias razones clave que explican por qué se ha convertido en una sensación adorada. En primer lugar, la música de Peso Pluma ha resonado fuertemente en los corazones de su audiencia. Sus letras honestas y conmovedoras hablan de experiencias de vida real, conectando con las emociones y vivencias de sus seguidores. Sus canciones abordan temas universales como el amor, el desamor, la superación y la identidad, creando una conexión auténtica con su público. Su habilidad para transmitir sentimientos a través de su música ha generado una profunda empatía y resonancia en las personas, haciendo que se sientan comprendidas y representadas. Además, Peso Pluma ha demostrado una versatilidad notable en su estilo musical. Desde el género regional mexicano hasta el trap y el reggaetón, ha logrado fusionar diferentes ritmos y estilos de manera magistral, creando un sonido fresco y único. Su capacidad de experimentar con diferentes géneros y adaptarse a diversas colaboraciones le ha permitido ampliar su alcance y atraer a audiencias de diversos gustos musicales. Otro factor que ha contribuido al amor del público hacia Peso Pluma es su autenticidad y carisma innegables. A través de su presencia en redes sociales y entrevistas, muestra una personalidad genuina y accesible que resuena con la juventud de hoy en día. Su transparencia y cercanía con sus seguidores crean una conexión especial, generando un sentido de comunidad y pertenencia en torno a su música. El carácter innovador de Peso Pluma también juega un papel importante en su éxito. Siempre está en busca de nuevas formas de sorprender a su audiencia, ya sea a través de colaboraciones inesperadas, proyectos audiovisuales innovadores o participaciones en eventos de renombre. Su constante búsqueda de la excelencia y su compromiso con la evolución artística le permiten mantenerse relevante y a la vanguardia en la industria. Si la historia de este artista te pareció interesante, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestra próxima historia de éxito. Hasta pronto.